¿Hay más flechas imperiales ahora? Joder ¿Le deje decir algo más? La verdad es que se había quedado pillado. ¿No? Venimos casi al principio del juego. Cuando teníamos que descifrar lo del pergamino de Alduin y todo el rollo. Uy, uy, que me caigo. Es que queríamos salir algún dragón por aquí. Pero esto es soledad ya. ¿Esto es soledad? ¿Esto es soledad? No. 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 La portan y la protegen. Tal cual. No. 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 Si. No. Abre la puerta. Es raro. Uy, esta es rara, hay que venir A ver qué tal Aquí me parece que estamos un poco pilladitas, ¿no? Los soldados están apareciendo sin fin Y esto no vamos a abrirlo ni de coña, vamos No puedo, tío, con la tensión del momento, ¿o qué? Joder Puta madre Mira que tiene el guerrero Es que uno no puede tener un momento de intimidad Lárgate Último aviso, márchate, ahora Guardias, intrusos Si el guardia está en el tema de... No te acerques más Y ahora ladrones, entusos No te acerques más Pero no tiene nada No te acerques más No te acerques más No te acerques más me ha hecho rapa un freak que? no avanzamos tío otra es tuya, pero... venga, altera para arriba vamos, vamos mira para arriba no me jodas, un freak, tío y... no... venga, venga venga, venga 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 ¿Es una barilla? Bueno. Ahora si. El día que el imperio firmó aquel maldito tratado, fue el día de su defunción. Eres un completo idiota. ¡Apártate, mujer! Hemos venido a por el general. Él ha perdido la esperanza, pero yo no. Rike, vamos. Eres libre para irte. También soy libre para quedarme y luchar por lo que creo. También eres libre para morir por ello. ¿Esto es lo que querías? ¿Hermanos y hermanas de escudo luchando entre sí? ¿Familias destrozadas? ¿Este es el Skyrim que querías? ¡Apártate! Este no es el Skyrim en el que quiero vivir. Rike, no tienes por qué hacer esto. ¿No me dejas elección? ¿Qué tal os no? ¡Ahora de dónde has salido! Yo no formo parte. Pero la Rike, ¿por qué no pelea con la espada? ¿Se mueve los puños ahora? Si me cargo los cuatro, soy el jefe de Skyrim. Tiene una espada cero no lo uso. Me lo matan, ¿eh? ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Cállate sea! ¡Basta! Es suficiente. Esto es para ti. ¿Tienes algo que decir antes de que te envíe a Oblivion? ¿Te das cuenta de que esto es exactamente lo que querían? ¿Quién lo quería? Los Thalmor crearon problemas aquí y nos obligaron a desviar recursos. Perdimos buenos soldados para aplacar esta rebelión. Es algo más que una rebelión, ¿no crees? Ya sabes, nosotros no somos los malos. Quizá, pero desde luego no sois los buenos. Puede que tengas razón. ¿Y eso dónde te deja a ti? Tú lo has dicho. Nos da la razón. ¿Y si me rindo? El imperio que recuerdo nunca se rendía. Ese imperio ha muerto. Y tú también. Que así sea. Mátalo y acabemos con esto. Vamos, Galmar. ¿Dónde está tu sentido del dramatismo? Por todos los dioses. Si es un buen final para tu historia. El sangre de dragón debería... ¡Qué cabrón! ¿Por qué me mandas a mí? Vale, te mando. Ese no es de por la necesidad, ¿bien? No, no, gracias. Bien, ya está. Bueno, supongo que toca pronunciar un discurso. Info de ma... Reuniré a los hombres en el patio. ¿Y a Inship? No te preocupes por ella. He enviado a mis mejores hombres a capturarla. Hoja de la tormenta. Quiero que aceptes mi espada como muestra de mi aprecio. Bien, los hombres esperarán un discurso. ¿Estarás a mi lado? Deseo honrarte sangre de dragón y más fiel de los capas de la tormenta. Excelente. Vamos, el pueblo nos espera. ¿Eres un vampiro? ¿Eres un vampiro, Ulfric? Me fastidia eso. ¿Tiras o qué? Hala, soy más importante que tú. Y ahora, os presento a Ulfric, capa de la tormenta. Has cometido crímenes contra Skyrim y su pueblo. ¿Qué tienes que alegar en tu defensa? Esto es chuteo, ¿no? En efecto, soy Ulfric, capa de la tormenta. Qué inteligente. Y ahora tengo al hombre al que llamamos Hoja de la Tormenta. Y podrás marcharte libremente. Después de pagar la mura, claro está. Y cierto es que muchos nos consideran héroes. Pero los auténticos héroes sois vosotros. Vosotros fuisteis quienes os alzasteis contra un imperio moribundo que clavó sus garras... ¿Sabe por verlo? No entiendo la misma manera otra vez. ...con la intención de hundirnos con ella. Vosotros fuisteis quienes os enfrentasteis a los Thalmor y sus marionetas, que querían negarnos a nuestros dioses y nuestra herencia. Vosotros fuisteis quienes combatisteis contra aquellos de los vuestros que no comprendían nuestra causa... ...contra aquellos que no estaban dispuestos a pagar el precio de nuestra libertad. Pero por encima de todo, vosotros luchasteis por Skyrim... ...por el derecho a librar nuestras propias batallas. Para recuperar nuestra gloria y nuestras tradiciones. Para elegir nuestro propio futuro. ¡Hurra! Y por esos mismos motivos, no puedo aceptar la corona morráis... ...me alegro de que estuvieras de nuestro lado. ...no hasta que la asamblea decida que la corona debe reposar en mi cabeza. ¿Y qué hay de la Jarl Elisith? Sí. ¿Y qué hay de Lady Elisith? ¿Dejará de lado su odio personal hacia mí... ...y el inapropiado amor que siente hacia el emperador y su dinero... ...para que termine el sufrimiento de nuestro pueblo? ¿Admitirá que somos los nórdicos quienes debemos elegir el futuro de Skyrim? ¿Me jurará lealtad para que todos sepan que la paz reina entre nosotros... ...y que ha amanecido un nuevo día? ¡Ufric, te la aguanta! Yo sí. Entonces está decidido. Soledad seguirá en manos de su Jarl... ...y acuartelaré ejércitos aquí para evitar que los imperiales... ...vuelvan a hacerse con la ciudad. Y cuando llegue el momento... ...la asamblea se reunirá para decidir sobre las aspiraciones al Trono Supremo... ...de una vez por todas. Queda mucho por hacer y necesito la ayuda de todo hombre o mujer... ...que quiera reconstruir Skyrim. Se cierne una gran oscuridad... ...y pronto nos llamarán a la guerra... ...en estas costas o en el extranjero. Puede que el dominio de Almer haya vencido al imperio... ...pero no ha derrotado a Skyrim. ¿Qué tal lo ha hecho? No ha estado mal. Lo del Rey Supremo ha sido un buen detalle. Gracias. Eso pensé. Ya sabes, estaba cantado. Sí, lo sé. Los imperiales no nos dejarán en paz. Todavía tienen campamentos en las colinas. Seguirán atacándonos cuando y donde puedan. Los restos de la Legión no me preocupan. Con el tiempo todos se acabarán rindiendo y volverán a su casa. Lo que me preocupa... ...es que los Thalmor adviertan nuestra victoria... ...y presten más atención a nuestras costas. Debemos prepararnos para enfrentarnos a ellos. Sí. Y desde luego no lo habríamos conseguido sin ti. Que los dioses te protejan. Que los dioses nos protejan a todos. Vamos, Galmar. Tenemos muchas cosas que hacer. Hoja de la Tormenta. Muy bien. Vamos a ver si en misiones está todo limpio. Vale, han salido las misiones. Vale. Bueno, hemos completado la guerra. Hemos enseñado a esos imperios. Que los Carlas de Tormenta sean los dueños de las tierras de Skyrim. El problema es que no he ganado nada. En las dos horas y pico que llevo. No he ganado ninguna muna de oro. En cambio, he perdido dinero. He vendido escamas de dragón y demás. Y he perdido dinero. ¿Dónde tenía el puntito azul del nido de dragón? No era por el sur, ¿no? Sur, 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 sur. Espérate que no haya perdido el punto. Se ha borrado el punto. El puntito azul. Arriba no era ni de broma. Iba por abajo. ¿Por qué no está muy fijado el punto? Dios. ¡Sí! 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 ¿Por qué me lo has borrado? Y ahora no sé dónde era ¿Por qué me ha borrado el punto El juego? Voy a ir por aquí ¿Quieres borrarlo o borrarlo? No ¿Dónde está mi punto? ¿Cómo quieres borrarlo si no hay ningún punto azul? Hostia, estoy aquí ¿Aquí era? Seguro Aquí era Bueno Era ahí Yo creo que no Está mirando en el estado, ¿no? Estoy volviendo loco ya Vale, vamos a probar si es ahí Quizás por error antes le he pegado ahí Pero no tiene toda la pinta que sea ahí Porque era un sitio Es donde peleaba con el dragón Anciano ese Y era al lado de un río O sea, aquí lo dudo Aquí no era ni de coña ¿Aquí está no es mala? No es mala Pero no hay tanta gente Tanto bandido ya De aquí no era ¿Dónde estaba el refugio dragón ese? Qué más jodido Bueno, tendré que ver en el directo Ver dónde he peleado con el Ver dónde he peleado con el dragón ese Y ver dónde me marqué Puede ser que sea aquí Aquí hay uno ya Puede ser que sea ahí Oh, no Los dragones son siempre igual Cuando los buscan no aparecen Y cuando no quieres que aparezcan Te salen ahí dos o tres sonales ¿Qué me está atacando? ¿Qué me está atacando? Voy a poder subir ese muro No hay camino El enemigo Hostia, el oso Yo estoy de todo el sitio menos al punto azul No sé por qué me desvié tanto del punto azul Vale, aquí delante tengo algo Tengo la cueva esta Tengo la pierna rota Vamos a intentar Subir a esta montaña Y ir hacia el otro lado de la montaña Si no vemos nada Si no vemos nada Si no vemos nada pues Nos marcharemos El objetivo de hoy era Hacer la guerra de Imperales y capas de la tormenta Ya lo hemos hecho Por lo que ha ido Por lo que ha ido Nos vamos contentos Son cazadores Es raro que haya un nido de dragón Justo al lado de otro nido de dragón Por lo que ha ido Podría ser Podría ser Podría ser Esa montaña de enfrente Justo es Es que es que hay Por montaña no se da Ya ves tú Me espero a ver si sale algo Es que esto sale No se da de nada Una cueva Carañas No se da de nada No se da de nada Yo en esto no me meto No se da de nada Si quiere que venga No me muevo los pies No me muevo los pies No me muevo los pies Pezatxe tú ¿Qué tenía? Un balantial ¡Hostia! ¡No juntos! Wow, esto es una trampa. Un poco a osos esta. Es fuerte, ¿no? ¡Eh, eh! Estoy flipando ahora mismo. Se ha cargado un oso al otro oso. Porque este era el del Esprigan ese. ¡Vamos! 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 ¡Me quita el chakra! Un flechazo El soldado ahí abajo Ahora dos osos por aquí todavía Tres osos Se van No tengo que ser media, hombre Está muerto, tú Casi amajada onda Vale Venga, a terminar vamos a ir al descanso del campeón A ver qué hay ahí ¿Por qué no he encontrado ningún nido? A lo mejor hay algún nido por aquí Y ahí terminaremos hoy O al menos de mañana Vale, eso quiere decir que he matado a todos los enemigos Se ha acabado el sitio Y este era el creador sombra de otoño Podría haber algún objeto ahí Podría Le explican ese había invocado a los... No sé si se había invocado Claro, él no los había invocado Que estaban los osos esos Cuatro o cinco osos También Qué cabrón Eso es un lobo Y una jaula El lobo parece que se mete dentro Muy bien Muy bien Y aquí hay enemigos Oh, arañas No he jugado Entonces vean arañas Hay lobos también Que ahora han liberado a su amigo Descanso del campeón No hay camino por aquí ¿O qué? No, por ahí creo que sí Ahí sí podemos Campamento de cazadores o algo Delante también Joder Mira, qué ha pasado Qué ha pasado Qué bueno, ¿no? Hay que ser el cazador Ya no lo voy a usar Ya me lo quedo Descanso del campeón ¿Lo hacemos o qué? ¿Nos animamos a hacerlo? ¿El que encontramos? Miradle plata Por mí Bolsa de monedas Diario Susurros perversos Los mineros Los mineros presenciaron La aparición de un fantasma Con armadura que blandía Una espada amenazante Y les infundió Tal terror Que les hizo salir huyendo Un vigilante de Estelar Investigó el suceso Y sospecha Que la espada Podía ser Umbra Un artefacto Daédrico Con el poder De robar armas Y someter a su voluntad A quien la lleve Debería investigar Las ruinas Para encontrar el origen De esta presencia oscura Mientras no se erradique Este peñón de Xhor No estará salvo A lo mejor me estoy metiendo Un jaleo No me vas aquí Traus Esquiver Es una trampa Fijo No me va a tener Fluente de vida Como para que eso Ya no me haga tanto Y aquí no No lo quiero Este es El espíritu Hola Buenas En la puerta De la izquierda Necesito dos Necesito dos Un compañero Se nos levanta Esto es trampa Hombre, por fin Pobre Vale, tenemos un puzzle Tenemos que averiguar cuáles Activar tirador Mirar Si me equivoco vas a tirarme alguna vasija Mira, ya está Es delfín Cachelote La serpiente Y el último se ha caído Vale, es una serpiente Es otra serpiente Delfín Serpiente 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 ¡Gracias! Libro quemado, libro quemado. ¿Esto que la activamos para que se activen las trampas? No entiendo muy bien. Se habrá abierto la otra puerta. Bueno... ¡No te acuestes! Nos inquietas primero. ¡Gracias! Esto no estaba antes. ¡Gracias! 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 ¡Uff! Se ha quedado, ¿eh? Vale, la magia no suena. Serpiente... Águila... ¿Por qué se ve así esto? Este otro... Se queda como una capa... como si estuviera bajo el agua, ¿se os dais cuenta? como si estuviera bajo el agua, ¿se os dais cuenta? Es como una neblina... como una neblina... como una capa... como si estuviera bajo el agua... Me meto... ¡Qué bueno, ¿eh? Ooooooooh... Cuantos hay aquí? ¡Los! No juración... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no le he dado la espalda. No me quedan dos, serán cuatro. Pero creo que los otros serán inquietos. Creo que no sé dónde estoy. Vale, salón principal. Ahí está. Bueno, mi silencio en la magia tampoco es importante. Pero estaría bien escucharlo. Vale. ¿Y ahora qué? Vale, ahora sí que funciona. Decir, antes ni viniendo dos abrimos la puerta. Guay. ¿Qué es eso? ¿Aceito de petróleo? ¿Qué es eso? Mira, Suprema. Mata. ¡Oh, Dios mío! El martillo que tienes es bueno, ¿eh? El martillo que tienes es muy bueno. Pega bastante. ¡Esquía! ¡Eh! Esa no la has visto, ¿eh? Esa no la hayas visto. ¡Oh! ¿Perdón? Bueno Se me ha recuperado La restauración Qué fuerte, ¿no? Vamos No había visto la vida que me quedaba Pero pensaba que tenía bastante más Pero creo que tiene un flechado De aquí, ¿sabes? ¿Qué porra llevas? Se ha vuelto Ha matado al Al Atronach ¿Quién me está viendo? ¿Quién me está viendo? Vale Se ha persiguido Mira, ahí viene Un ninja Corre No le doy ¡No le doy! ¡Mierda, arquero! Vale Vale A sólo 25 puntos de salud, ojo, no puede ser mala esta espada, quita menos. ¡Suscríbete al canal! 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 Yo creo que esto es una batalla perdida Voy a sentar Proca 3, estallidos a las ruedas de Parasol con la larga Uriel Espera a la larga Uriel No me hagan daño Alguna pista, gente Vale ¿Es posible que le haga daño cuando Saca los espectros? O le hago daño cuando los espectros Vale, ahora no tienes espectro Vale, cuando no tienes espectro le hago daño Yo creo que ni he invocado a nadie Vale Vale, ahora no tienes espectro le hago daño Guau, 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 guau Es mierda de combate Es que el tío está súper chetado No hay arme ahí No suelen poner fin a este juego No quiero, mate ¡Ojo, que no me he muerto! ¿Qué mierda es esta? Que no me he muerto No me había muerto, tío Bueno Punto de partida Eh... ¿Ese puede ser? No, no hay salida No, no hay salida ¡Echo! ¡FA! ¡Despacito! 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 No recuerda las dos peleados... No lo recuerda para nada. Cuidado que peta 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, ahí vamos al sitio donde está el pavo. Correcto a la derecha. No, no, no. Tío, un montón de sitios vistos ya, ¿eh? Pasa que no, pero... Ya están los capos de la tormenta, ¿eh? He estado buscándote. Tengo algo que se supone que solo te puedo dar a ti, en manos. No, 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 no. Vamos a ver. Una carta. No estoy seguro de quién la manda. No quiso decírmelo. Solo dijo que era amigo tuyo. Parece que ya está. Tengo que irme. Si me ponéis la carta de quién es, porque era en pergaminos. En varios, ¿no? Libros. Carta. ¿Cómo será esta? Carta de un amigo. Carta de un amigo, carta de un amigo, carta de un amigo, carta de un amigo. Carta de un amigo. Ha causado un buen revuelo en Carrera Blanca al demostrar el poder de Tung. Bueno, pero esto es antiguo, tío. Estas. Esta, 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 esta. el descanso del dragón el descanso del campeón al demostrar el poder de zoom no todo el mundo espera en su jornada el retorno de la sangre del dragón y en cambio sí que deseo que cultives y desarrolles tus talentos que hay necesidad de auténticos héroes en estos tiempos deberás volver tu atención hacia Abker tenga entendido que allí hay una misteriosa fuente de poder a la que solo puede acceder la sangre del dragón vale pues otra misión secundaria bueno pues lo vamos a dejar aquí después de 3 horitas y casi cuarto hemos tenido que repetir un fragmento porque se había buggeado en esta guerra de los capos de la tormenta y los imperiales pero bueno hemos avanzado hemos hecho otro gremio de alguna manera diciéndolo así que poquitas cosas bueno nos quedan muchas cosas muchas misiones muchos dragones pero en teoría lo básico básico del juego pues lo tenemos más o menos completado espero lo hayáis pasado bien ya sabéis un follow en Twitch pues me acerca ese límite de 50 un follow también en YouTube me acerca a ese tope que quiero llegar de mil bueno tope ese número de mil que quiero llegar así que si lo hacéis pues os lo agradezco mucho más muchas gracias por verme nos vemos en el próximo hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!